Hola, hola. Hoy es domingo y celebramos Santa Inés. También aparte de Santa Inés, celebramos Juan G. y la viata María Josefa de Santa Inés. Bueno, hoy es domingo la palabra de Dios. El Papa Francisco nos manda lo siguiente. El pasaje evangélico de este domingo nos muestra el paso del testigo, de Juan Bautista a Jesús. Juan ha sido su precursor y le ha preparado el terreno y le ha preparado el camino. Ahora Jesús puede iniciar su misión y anunciar la salvación. La salvación no es automática. La salvación es un don de amor y como tal ofrecido a la libertad humana. Siempre cuando se habla de amor se habla de libertad. Un amor sin libertad no es amor. Puede ser interés. Puede ser miedo. Muchas cosas. Pero el amor siempre es libre. Bueno, pues espero que eso le quede claro a mucha gente, que el amor es libre. Bueno, seguimos. El Señor dirigió la palabra a Jonás. Ponte en marcha y vea la gran ciudad de Ninive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Ninive siguiendo la orden del Señor. Ninive era una ciudad inmensa. Hacían falta tres días para recorrerla. Madre mía de grande. Impresionante. Para atravesar la ciudad tres días. Pues debió de ser impresionante. Jonás empezó a recorrer la ciudad del primer día proclamando. Dentro de cuarenta días Ninive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios. Proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sallal desde el más importante al menor. Vio Dios su comportamiento como habían abandonado el mal camino y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó. Dios se compadeció de ellos. 1 Corintios 7, 29, 31 dice. Os digo esto hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que están alegres como si no se alegraran. Los que compran como si no poseyeran. Los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él. Porque la presentación de este mundo se termina. Vaya. Marcos 1, 14, 20 nos dice. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Y decía. Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar. Pues eran pescadores. Y Jesús les dijo. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Cebedeo. Y a su hermano Juan, que estaban en la barca, repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. La oración del Señor para el día de hoy nos dice. En este domingo queremos darnos cuenta de la importancia y el valor de la palabra en nuestras vidas. ¿A dónde iremos sin ti? Que tienes palabras de vida eterna. Qué sordos para otras voces y palabras prestemos atenta escucha a la tuya. La frase de hoy sería. Venid y os haré pescadores de hombres. ¿Verdad que bonita? A mí me gusta. Bueno, como sabéis, cada día acabo con una oración que me gustaría que repitieses conmigo. Que dice. Gracias Señor por tu presencia y tu cercanía en este rato de oración. Y por la luz y la fuerza que me has dado. Ayúdame a vivir según tu voluntad y sirviendo siempre a mis hermanos. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Muchísimas gracias por estar aquí. Si te llamas Inés, muchísimas felicidades. Muchísimas. Si conoces a alguien que se llama Inés, felicítala. Yo sí conozco, así que la felicitaré seguro. ¿Conozco a tres? Tres. Que el Señor nos bendiga y os proteja siempre. Que os espero mañana. No olvidéis que os espero cada día. Porque mi propósito, como os vengo diciendo de vez en cuando, es leer y dejar grabado el evangelio de este año 2024. De momento lo voy consiguiendo. Espero que el Señor me dé fuerza para seguir adelante. Pues eso. Que muchísimas bendiciones para todos vosotros. Que dale like y deja un emoticono o un mensaje. Nos vemos mañana. O mejor, nos oímos.